¿Qué pasa con los vehículos que tienen deudas? A 2012, o sea, hasta el 31 de diciembre del año 2011. Entonces lo que buscamos es un consenso y bueno, para eso se está trabajando. La idea es que en estos días técnicos, directores de Hacienda, de Tránsito, propio Intendente y gente que pueda aportar, consejeros del Congreso de Intendentes, de todos los partidos políticos, lleguen a un acuerdo para en la próxima reunión que va a ser el miércoles 14, miércoles 14 de marzo a las 9 de la mañana en el Congreso de Intendentes, en la sede de la Intendencia de Montevideo, se llegue a un acuerdo donde todos puedan suscribir una política común. Por dos razones. Una, para darle seguridad a la gente que tiene deudas anteriores. Y por otra, por una propia imagen del Congreso de Intendentes que mostraría, en este caso y todos lo decíamos así, una fortaleza, porque están representados todos los partidos políticos, los tres grandes partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, una fortaleza respecto a un tema que, si bien están en libertad de acción, es mejor consensuarlo para tener una política común. En este caso, bueno, blancos y colorados estarían de acuerdo en exonerar todo esto, pero, por ejemplo, el Intendente Montevideo Martínez no está de acuerdo. Sí, sí, estuvo uno de los directores de Daniel Martínez, también lo planteó, pero bueno, nosotros estamos en una ronda de negociaciones, ahí estuvo también quien era el presidente del SUSIBE, que es el profesor Chamondú Orsi, Intendente Canelones, ayudando a encontrar puntos en común. Por eso la idea es, ronda de diálogo, hemos estado hablando con el presidente de Paisandú, de Río Negro, nuestro propio director de Hacienda, el profesor Chirif, y llegar lo más cerca posible a un consenso, y esperemos que el miércoles, a partir de la mañana, salga el humo blanco. No se puede cobrar algo que sea casi que la totalidad del vehículo, seamos sensatos. Entonces, digamos, si no se cobra, lo hacemos todo, y si se cobra, que sea algo pagable, no solo en el monto, sino en relación al vehículo, porque hoy tenemos vehículos cero kilómetros con mucha financiación, que han bajado su costo, que están dejando de lado al usado. Entonces, un usado que debe prácticamente un valor de mercado ínfimo. Entonces, en todo caso, de cobrarse, tiene que ser algo representativo y accesible para seguir con esa unidad dentro de la reglamentación como corresponde.